¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a Gustavo Adolfo Infante, bienvenidos. Les quiero platicar de los grupos musicales de la década de los 80s, de los 90s, de los 2000s, que finalmente fueron grupos muy exitosos, grupos que nos hicieron bailar, que nos hicieron que nos enamoráramos, que nos hicieron ir a la discoteca, que nos hicieron ir al antro, pero después de que desaparecen esos grupos, después de que los integrantes se salen e intentan hacer una carrera en solitario, finalmente la gran mayoría de ellos se topa con paredes. ¿Por qué no hacemos una revisión juntos? ¿Qué les parece si recordamos a menudo? Hay que recordar que a la edad de 15 años tenían que dejar el grupo de estos de puertorriqueños. ¿Se imaginan todos los menudos que hubo? Desde 1983 hasta el año 2000 y tantos. ¿Cuántos calculan menudos que haya habido? Cientos de menudos. Parchís, ¿se acuerdan? El primer grupo, Parchís, chis, chis. Hola, soy Ficha Roja. Bueno, ¿cuántos han sobresalido de los ex integrantes de Parchís? ¡Timbiriche! ¿Cuántas veces no cambió de alineación Timbiriche? ¿Cuántos Timbiriches no pasaron por ahí? Yo creo que Timbiriche incluso está en el ADN de muchas generaciones de mexicanos. ¿Y qué tal los chamos y los chicos? Unos venezolanos y otros puertorriqueños. Y de aquí de México, la onda vaselina que después se convierte en 9-7. Y más grandecitos, Garibaldi. ¿Quién ha sobresalido en la música de los Garibaldis? Ahora, el concepto RBD, que rompió fronteras, que llegó a gran parte del mundo, a Croacia y a China y a Brasil y no sé qué. ¿Quiénes de los RBDs la han hecho? ¿Se acuerdan de Flans, esas tres chicas que duró cinco años el grupo? ¿Quiénes han sobresalido de ellas en solitario? ¿Se acuerdan de las Fandango, que eran de Monterrey, Nuevo León? ¡Uh, uh, uh, autos, mother rock'n'roll! ¿Dónde están? Lo comía, ¿se acuerdan los que? Se abanicaban los españolitos. Bueno, los españoles. Luego, el grupo que hizo Sergio Andrade y Gloria Trevi, Boquitas Pintadas. Luego, Fresas con Crema, ¿se acuerdan? Ahí está mi querida Mariana Levy, Toño Mauri, Daniela Leites, el grupo Cabá, los Magnetos, los Mercurio, Jeans, Sentidos Opuestos. Y ahora, vamos a ver quiénes han sobresalido de todos estos grupos. Y el día de hoy, se encuentran en un lugar importante como solistas. Vieron todos los grupos que mencioné, pero ¿qué tal? Podemos mencionar a Thalía, con una importante carrera y viviendo en Nueva York. A Paulina, con una importante e interesante carrera, viviendo en Miami, con éxitos en Europa. Eric Rubín, muy constante en su carrera. Benny Barra, también. Calimba, en solitario. El morenito la ha hecho y la ha hecho muy bien. Edith Márquez, es un garbanzo de Alibra que encontró su beta profesional como solista de canciones románticas. Igual que María José, el internacional mundialmente conocido, el señor Ricky Martin, quien fue del grupo Menudo. Y también tenemos que mencionar a otro puertorriqueño que se llama Chayán. Es decir, que son dos, cuatro, seis, ocho, no llegan a diez. A diez grandes intérpretes en solitario que pertenecieron a un grupo. Porque no es tan sencillo. La parafernalia, la producción, lo que tienen los grupos, lo que apoya. Y exactamente pasa lo mismo en la industria grupera, en las bandas. De la banda MS, de la banda El Recodo, de todas las bandas, cuántos solistas hay que la hacen en grande. Muy pocos son contados con los dedos de esta mano y me sobrarían dedos. Por eso, antes de salirse de cualquier agrupación musical, piénselo y piénselo muy bien. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Nos encontramos a las tres de la tarde en De Primera Mano. Gracias. Gracias.